Algunos asesores de venta comienzan a prospectar investigando compañías y su industria. SalesUp tiene a la vista empresa que permite capturar esta información cuando no tienes un contacto personal en la compañía. Este vídeo muestra cómo agregar empresas y usar esta visualización. Por ejemplo, en vez de agregar a María Teresa Arnal como cliente o prospecto, agregas a Google México como empresa. Para ello hay que ir a la parte superior izquierda, dar clic en nuevo y luego en empresa. Se agregará a tu base de prospectos. Para verla, solo usa la vista empresa con el ícono ubicado en la parte superior derecha. En el menú contextual tienes la posibilidad de editar la información o reasignar la empresa a otro ejecutivo. Continuando con el ejemplo, suponiendo que has avanzado en el proceso de investigación, ahora ya tienes un contacto dentro de la empresa. Ve al menú contextual y da clic en agregar prospecto. Varios contactos. La vista de empresas te permite ver los contactos que tienes en la misma compañía. En este otro ejemplo vemos que la empresa Asesores del Sureste cuenta con dos personas con las que tienes comunicación. Al dar clic en la flecha junto al número de contactos, se despliegan sus datos y los seguimientos. Además, aparecen los íconos que ya conoces, como crear oportunidad y etiquetar, entre otros. Si pasas el cursor sobre el menú contextual de la empresa, verás que ahora que ya hay contactos, puedes compartir la empresa, etiquetarlos a todos, así como las opciones que tenías antes, agregar prospecto, editar y reasignar. Permiso para crear empresa. Al agregar o editar a un integrante de tu equipo de ventas, puedes otorgarle diferentes posibilidades para la creación de empresas, etiquetas y creación de comunicaciones automáticas, etc. Ve a Sistema, Catálogos, Integrantes de la Fuerza de Ventas. Da clic sobre un ejecutivo y presiona la pestaña de permisos que se encuentra junto a la de datos generales. Ahí puedes otorgarle el permiso de crear empresas o no. Si eliges no, este ejecutivo no tendrá el botón de Nueva Empresa en la parte superior izquierda y al cargar un prospecto, aunque puede escribir un nombre en el campo de la empresa, este será una referencia, pues no aparece en el directorio ni en la vista de empresas. Recuerda investigar bien la industria y detalles de las compañías que buscas. En Sales Hub te deseamos éxito con tu prospección empresarial. Gracias.